Baby dime si hoy nos volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya cono como te tenía antes Tú has cambiado muchas cosas de mí Y eso es un poco intimidante Aunque es raro lo tengo que admitir Baby creo que me gusta bastante Quiero que estés aquí a mi lado Sé que suena a cara a mi lado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti aquí a mi lado Sé que suena a cara a mi lado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Porque nadie tiene lo que tú tienes pa' mí Me tienes loca y te está tú Voy a subir al cuarto pa' apagar la luz Te espero ahí, ahí A caramelado, tú me gustas demasiado Amo tus ojos y tus chulos Lo tienes como culado Sin dejar de vernos juntos Que no quedes ni un culado Ese flow que tú manejas Lo tienes inmaculado Yo no sé mañana Si despertarás en mi cama Pa' qué dejarlo apagar Si yo a ti te quiero ver Y si tú me llamas ¿Por qué te he quedado con ganas? ¿Por qué te he quedado con ganas? No esperemos hasta mañana Quiero que te está aquí a mi lado Sé que suena a cara a mi lado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Aquí a mi lado Sé que suena a cara a mi lado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Tu boca, mi boca Se busca y eso se nota Y eso no depende de mí Así que dejemos fluir Tu boca, mi boca Se busca y eso se nota Y eso no depende de mí Así que dejemos fluir Eso no depende de mí Así que dejemos fluir Tu boca, mi boca Se busca y eso se nota Así que dejemos fluir Í e e e answering Lo que te he quedado con ganas